Estoy contento, me ha llegado un mail No pagué nada, pero dan de comer Y cama mañana Me voy a Valparaíso Y al mar le da lo mismo Me voy a Valparaíso Y al mar le da lo mismo Espero que algún día puedan pagar Y así cuando viejito pueda volver Con mañas y ganas Me voy a Valparaíso Y al mar le da lo mismo Me voy a Valparaíso Y al mar le da lo mismo Sobre otro plan deduje Que soy feliz Si puedo hacer lo que hago Y compartir Compartir Las buenas Y malas Así Me voy A Valparaíso Y al mar Me voy a Valparaíso Y al mar Y al mar Le da lo mismo Me quedarán pendientes por recorrer Pendientes Me quedarán pendientes por recorrer Las contigo Me quedarán pendientes por recorrer Pendientes Me quedarán pendientes por recorrer Las contigo